Bueno Pablo, buenas noches, cordial saludo mi hermano, ya casi ya terminé lo del capítulo 4 Vamos a explicar que fue lo que hice para que tú lo puedas llevar a cabo Vamos aquí a arreglar esto, bueno listo Pablo, mira ¿Qué fue lo que hice? Bueno vamos a mirar aquí, bueno capítulo 4, ¿qué es el capítulo 4? Va comprendido entre los resultados de la investigación Entonces, al tú mandarme la tabulación, ya vamos entonces a plasmarlo ya en el trabajo Entonces este va a ser la plantilla la cual tú vas a seguir para que quede listo Para que entonces me lo regrese lo más pronto posible Y ya pasamos al capítulo ya de las conclusiones y recomendaciones Y luego los anexos, ya eso es todo Bueno entonces tenemos capítulo 4, resultado de la investigación Análisis y discusión de los resultados, un primer punto Entonces ahorita te muestro entonces el segundo punto Entonces dice Vamos a tratar entonces de dejar, de dejar esto Esto, no dejar esto que digo, no dejaré esta parte Si no yo te lo estoy dejando porque Para que tú te vayas guiando como es que se escribe Para no escribirte como es, para no explicarte como se escribe Si no para que veas el ejemplo este que está aquí Te puedes guiar de él, las palabras que tiene son las palabras perfectas Que así como se hace en una investigación Por ejemplo dice, mira Para presentar los resultados de esta investigación Se tuvo en consideración la información obtenida A través de la aplicación, recolección y tabulación de los datos Entonces si ve Y abajo tiene entonces aquí Como puedes mirar aquí Tiene un autor Entonces seguimos bajando Mira que seguimos hablando Ahí le voy Le fui metiendo yo un poquito de información de lo tuyo Para que tú vayas viendo Qué es los cambios que vas a hacer Qué palabras deseas quitar Qué palabras deseas agregar Para que lo hagas lo más pronto posible Dice entonces Con esta finalidad Se ha establecido realizar un análisis estadístico Que fue lo que hicimos ya A través de la tabulación Y a través de De la tendencia central Como lo puedes ver aquí Que es la media Entonces mira Como dice Ya aquí Ya aquí le anoté La variable Que es tu variable Sitios web Para el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés Entonces sigamos acá Entonces Dice que De la misma manera Se tuvo en cuenta Cada ítem Indicador y dimensión O sea Exactamente lo que hicimos nosotros En tu trabajo En el trabajo Finalmente Se lleva a cabo La discusión de los resultados Esa es la parte De la segunda parte Creo que es esa Que viene después La discusión Se establece Un contraste Entre estos Y las teorías Aportadas Es decir Los resultados Que salió De la tabulación Los porcentajes Que salen ahí Hay que contrastarlo Con las teorías Que se estudiaron Por ejemplo Que hablaron De ordenador Que se habló De ordenador Que encontraste Tu en la teoría De ordenador Entonces Se anota Ahí Se contrasta Con un autor De los cuales Tú utilizaste En lo que Respeta Los recursos Tecnológicos Existentes Entonces Dice Mira Mira como lo puedes ver Ahí dice Teorías aportadas Por los autores Del marco teórico Para formular Las relaciones Diferencias Y el posible Surgimiento De nueva teoría La cual Tú puedes agregar También Ya tú Estás en esa capacidad Entonces mira Como continúa Aquí dice De igual manera El desarrollo De este punto Cabe destacar Que la variable Sometida A proceso Investigativo De implementación De una página web O de Volta a ver Y la noto Implementación De una página web Entonces yo creo Que aquí Ya no sería Entonces La variable Sometida A un proceso Investigativo ¿Cuál es? De Como es que se llama Aquí Sitios web De sitios 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 Ahí está De sitios web Para el desarrollo De la competencia Comunicativa De ingreso En medida A través De las dimensiones Entonces No recuerdo Muy bien Las dimensiones Porque son cuatro Yo sé que son Cuatro dimensiones Pero para que tú Las anotes aquí Entonces están Y la última Si sé que son Tipos de estrategia Algunas Y algún Al igual Que en los indicadores Entonces anotan Aquí los indicadores Para la primera Entonces aquí va Aquí en esta parte Va a ordenador Creo que el segundo No recuerdo Ordenador Y el otro Y el otro O sea son tres Acá también Para la segunda dimensión Los tres que escogiste Para la tercera dimensión Los tres que escogiste Y para la cuarta dimensión La que es Preinstruccionales Coinstruccionales E instruccionales Entonces esa es la que va Ahí para la cuarta dimensión Seguidamente se estableció Como objeto De estudio De esta investigación A los estudiantes Mire lo que Ya le coloque Esa parte aquí Para que tú vayas viendo Qué es lo que hay que hacer Aquí pude haber colocado XXX Pero te coloque aquí Enseguida el nombre Rosalía Suárez De Medellín En la cual Se realizó Una investigación Para dar respuesta Al objetivo general El objetivo general De nosotros La implementación O el análisis De luz De los sitios web Para Para el desarrollo De las competencias Comunicativas Del inglés Entonces ¿Qué se hizo? Un instrumento De recolección De datos Que fue una encuesta Con escala Tipo Likker En la cual Se establecieron Un total De 44 ítems Como tú lo hiciste Como se Determinó Entonces Ya aquí empezamos Ya a hacer El análisis Mira Dice En este orden De ideas Se comenzará Presentando El análisis De los resultados De los indicadores Cuáles Aquí están Los indicadores Los indicadores Indicador software Indicador Ordenador Software Infraestructura física Y recursos Tenemos Uno Dos Tres Indicadores Ok Entonces aquí Los tenemos Anotados No tiene que ir En negrilla Ya entonces Lo voy a colocar Ya Te lo voy a colocar Aquí Entonces aquí Te lo voy a colocar Ya quitándole La negrilla No puede ir En negrilla Te lo voy a colocar Así Pero no No pueden ir De esta forma Entonces Ahí está Normalito Entonces Dice Del ordenador Software Infraestructura Física Y recursos Obtenidos Bajo la dimensión De la dimensión Aquí Recursos Tecnológicos Existentes De la variable Sitos Web Para el desarrollo De la competencia Comunicativa Del inglés Representado En el cuadro Número 4 He dejado Este numerito En rojo Porque Puede haber Cuadros anteriores Que no nos de ese número Entonces ese número Si es cuadro 4 Lo dejamos Pero si toca Cambiarlo Entonces Solamente Eso es fácil Le colocamos El número Consecutivo Que corresponde Entonces Mira aquí Como Como en esta parte Ya De lo que ellos Expresaron Que fue Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Y siempre Ya nosotros Lo pasamos A un baremo De frecuencia En el cual Nosotros Para poder Estudiarlo Y para poder Dar el resultado Ya nosotros No podemos decir Los estudiantes Dijeron Por ejemplo Aquí 19,2% Dijeron Nunca No Sino El 19,2% De los encuestados Se ubicó En el baremo Muy bajo Entonces Por el que Tiene un rango Del 1 Al 1.72% O sea De los que Respondieron Ahí En ese tipo De rango Entonces Como nuestra escala Fue del 1 Al 5 Entonces Aquí tenemos Primero Tenemos el 1 Y acá tenemos El 5 Entonces tenemos Unos intervalos El cual nos determina Acá Si es alto Si es medio Si es bajo Y míralo acá O sea Mira como Aquí está expresado Que dice Del ítem 1 al 4 La media De estos indicadores Dio 2.81 Que es Un valor Medio Y acá Mira que dice 2.43 Vuelcamos aquí Donde está 2.43 Míralo Aquí está No No está aquí Míralo Menor que Es aquí 2.43 Está entre 1.8 Y 2. Y 2.59 Eso nos da Un nivel Bajo Entonces De cual Del Ítem 9 Al 12 Esa es La infraestructura Quiere decir Esto Que la infraestructura Está En pésimas Condiciones Está en bajas Condiciones Para Para Lo Consideran Pues Porque Esas son Escalas De Actitud Consideran Los estudiantes Que están En bajas Condiciones Entonces Aquí ponemos La fuente Mira Aquí está La fuente La cual Es tu apellido Zapata Pablo Entonces 2017 17 De donde Salió Este cuadro Este cuadro Salió De la tabla Excel Que me enviaste Mira Lo que Lo voy a Ampliar Y Se le aplique El estadístico De una vez Aquí en Excel En Excel Mira Como Queda Entonces Tenemos Mira Ahí está La primera Dimensión Esta La segunda Dimensión Tipología De la página Web Tercera Preferencia De los estudiantes Aquí Le quite La parte Que decía Inteligencia Múltiple Resulta Que si nosotros Colocamos Aquí Inteligencia Múltiple El Evaluador Nos va A decir Que donde Está eso En el trabajo O en el título Del trabajo Entonces Mejor Colocamos Preferencia De los estudiantes Que en si Ellas Adentro Y ya Estuve Estuve Leyendo Bien Los ítems Preguntan Cosas Sobre Competencias Y Pregunta De todas Maneras Sobre Las Inteligencias No Es necesario Colocarle Entonces Ahí Que sea Precisamente La Inteligencia Porque Lo que Estamos Estudando Es Más Que Todas Las Competencias Lingüísticas Y También Que Se Llamas Porque Es El Desarrollo De Una Competencia Ahora En el Punto Cuatro Mira En Que Digo En El Indicador Número Cuatro En La Dimensión Número Cuatro Que Digo Dice Tipos De En El Word Pasemos Otra Vez Al Word Entonces Ahora Cómo Se Explica Esto Cómo Se Hace Este Análisis No Tienes Que Hacer Más Nada Sino Colocar Lo Que Dice Allí Que Se Dice Ahí Dice Vamos A Imprimer Entonces Empezamos Por Este Punto Que Está Aquí Ese Es El Primer Renglón Luego Pasamos Al Segundo A La Segunda Columna Luego Pasamos A La Tercera Columna Entonces Primera Columna Pablo Primera Columna Primera Columna Aquí Dice Con Lo Que Respecta Al Indicador Ordenador Que Del 1 Al 4 Mira Ahí Tengo 1 Al 4 De La Dimensión Recursos Tecnológico Existente Se Reflejan Los Valores Medio 29 Por 12 De Mayor A Menor Vamos Explicando Aquí Este 29 Luego De 29 Viene 23 Entonces Mira Aquí Que Viene El 23 Dice Bajo Se Ubicó En Un 24 Por Si Tú Quieres Redondearlo Vamos A Colocarlo 23 23 8 23 8 29 29 1 Para Ser Más Específico 29 1 Sigamos Muy Bajo En Cuanto 19 2 19 2 Muy Alto En 15 4 15 4 Y Alto En 13 13 No 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 Entonces Sería 12 5 Vamos A quitar Los 12 5 Entonces Si miras Bien Aquí Al hacer La suma De Aquí Debe Dar 100% Que Obviamente Da 100% 8 10 11 Y 9 Y 5 Y 4 9 Da 10 Da 20 12 Si lo Seguimos sumando Daría 100 Punto 100 100 Si nos da Mucho Más Entonces Significa Que Está Malo Ahí Era lo Que Te Explicaba Yo Cuando Te Enviaba Los Mensajes De ¿Por qué Sacamos La Media? Porque La Media Es Muy Importante Porque Resulta Que Hablando De Los Indicadores La Media Se Ubicó En 2 81 Mira Lo Que Donde Está Quiere Decir Que Está En Este Rango Medio Quiere Decir Que A Nivel De Ordenadores La El Plantel Educativo Rosalía Suárez De Medellín Se Encuentra Medianamente Capacitado Entonces Eso Es lo Que Yo Te Comentaba De La Escala Líquer Que Es Muy Importante Porque Es Una Escala De Actitud Y De Pensamiento Acerca De Una Situación De Un Plantel Educativo No Es Si O No Como Como Te Lo Expliqué En Vídeos Anteriores O En Conversaciones Anteriores Que Teníamos Entonces Sigamos Acá Dice Acá Reflejando De Esta Manera Una Tendencia Positiva Del 28% Vamos A Replantear Eso Porque Ese 28% De Donde Sale Sale Que No Vamos A Tener En Cuenta A Veces No Lo Vamos A Tener En Cuenta Porque Se En La Mitad Que Nos Que Tenemos En Cuenta Nos Como Representativo Tenemos Entonces 12 Más Más 15 Serían 27 9 27 5 Y 4 9 27 9 Quiere Decir Aquí Que No Es 28 Sino 27 9 Entonces Me Tocó Partirlo Así En Decimales Porque No Me Daba 100% Si No Se Me Pasaba De 100% Y Por Esa Razón Me Tocó Partirlo Así Para Que No Para Que No Me Me Fuera A Dar Así Sea Una Coma 0 001 De Más No Se Puede Estadísticamente Hablando Tiene Que Así Como Te Lo Dije No Tenemos En Cuenta Entonces Este Medio Y Contamos Entonces Que Dice 23 Y 19 Serían Cuánto Serían 23 Y 19 Serían 30 Y 9 42 Entonces Tenemos 42 Y 43 Por Ciento Entonces Anotamos Aquí Ahí Si Nos Dio La Cuenta 43 Se Ubicó Negativo Entonces Ya Aquí Esto 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 Que Tenemos Aquí Que Dice 27 Punto 9 Y 43 Nos Va Dando Una Evidencia Significativa De Lo Que Está Sucediendo En El Plantel Educativo Mire Que Tiene Una Tendencia Negativa Del 43 Por Ciento De Las Respuestas Dadas Pero Eso Solamente Va Aquí No Se Finas Tu O Confrontarlo Con El Autor Todavía Ya Entonces Yo Te Voy A Decir Más Adelante En El Punto S2 Que Viene Esto Se Escribe Más Abajo Se Escribe Entonces Teniendo En Cuenta El Indicador Ordenador Se Pudo Analizar Y Se Pudo Observar No Ni Siquiera Se Debe Así 43 Por Ciento Otra vez Porque Para Eso Esto Está Aquí Una Tendencia Negativa Bueno Sigamos Entonces Dice Ahora Pasemos Al 2.81 Este Que Está Acá Dice De La De La Misma Forma A Través De La Estadística Descriptiva La Media Se Ubicó En 2.81 El Cual Se Determinó Como Medio En El Varemo De Frecuencia Ya Eso Es Lo Que Vamos A Hacer Con Cada Uno De Los Intentos Este Ya Lo Hicimos Con Este Ahora Pasamos A Este El Segundo Entonces Vamos El Mayor Aquí Es 39.6 Entonces Eso Es 40 Vamos A Devolvernos Para Ver Dice Que Es 39.6 Entonces Cambiamos El 40 Por 39.6 39.6 Para no Alargar La Cosa Pablo Ya Sabes Muy Bien Que Ya Te Expliqué Con El Primer Puntico S Como Vas Haciendo Cada Uno De Esos Vas Mirando Y Verificando Que Sea 26 Que Sea Así Bueno Listo Seguimos Entonces La Tercera Columna Es Esta Con Lo Que Se Representa La Infraestructura Física Y Recursos El Item 9 Al 12 Entonces También Vas Cambiando Aquí Los Punticos Hay Que Cambiarlos Aquí El 2.43 Si Está Igual Entonces Y Se Remata Se Remata Entonces Con Una Con Un Pequeño Una Pequeña Una Pequeña Frase Que Dice Con Respecto A Los Resultados Anteriores Los Indicadores Significativamente Relevantes Vamos A Hablar Entonces Cuáles Fueron Las Relevancias Que Lanzó Ese Cuadro Mire Entonces El Cuadro Que Te Mostré Que Nos Lanza Que También Debería De Verificarlo Aquí Entonces Ya No Sería 66 Negativo Sino Que Sería 60 Y Sacando La Cuenta 65 Como Algo No Sé Si Sea Así Entonces Para Que Lo Verifiques Aquí Sacando La Cuenta De Quien Fue Vamos A Buscarlo Para Que No Te Quede La Duda Dice Dice Son El Indicador Infraestructura Física Y Recursos Con Una Tendencia Entonces Vamos Infraestructura Física Y Recursos Una Tendencia Negativa O sea En El Cuarto O sea Aquí Hicimos Un Párrafo Uno Párrafo Dos Párrafo Tres Ahora El Párrafo Cuatro Es Realmente Importante Porque Es El Que Dice De Todo Cuál Fue La Relevancia Mayor Entonces Dice Quiere Decir Que Es Este Entonces Contamos Estos Dos Y Aquí Dice Cuarenta Y Uno Y Veinticuatro Serían Sesenta Y Cinco Entonces Sesenta Y Cinco Coma Nueve Sesenta Y Cinco Coma Nueve Entonces Buscamos Acá La Mayor Cuál Fue La Mayor Tendencia Negativa También La Positiva Si Hay Una Positiva Se Pone Positivo Si Es Negativo Cómo Se Negativo Eso Demuestra De Sesenta Y Cinco Coma Nueve Que Indica Esto Pablo Que Tu Investigación Es Verdadera Que Si Es Verdad Que Está Pasando Algo Negativo En El Plantel Educativo Con Lo Que Respecta A La Infra Estructura Física Vamos Le Guardar Ahorita Ya Te Lo Envío Nuevamente Entonces Voy A Borrar Lo De Aquí Porque Como Le He 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 Cambios Entonces Lo Voy A Borrar De Aquí Para Poder Te Lo Enviar Nuevamente Entonces Vamos A Continuar Vamos A Continuar Entonces Sigamos Entonces También La Media Más Alta La Media Más Alta La Media Más Baja Hay Que Expresar Ese Tipo De Hallazgos Significativos Esa Palabra Es Muy Importante Decirla Significativo Porque Si No Es Significativo No Es Relevante Y No Sirve Para Colocarlo En La Investigación Por Esa Razón También Entonces Los Puntajes De Aquí Del Medio No Son Relevantes No Son Significativos Se Colocan Aquí Pero Para Hacer La Descripción De Nuestros Hallazgos De Lo Que Estamos Haciendo No 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 Mira Aquí Como La Tendencia De Este Indicador Que Está Aquí Del Indicador Que Este Que Pertenece Este Que Dice Sitios Web De Desarrollo Mira Que Tuvo Un Porcentaje De 96 60 Más 33 93 75 Por Ciento Realmente Altísimo Con Una Media De Los Indicadores De 4.53 Míralo Ubicado Aquí En Muy Alto Quiere Decir Que La Tipología De Sitios Web Es Muy Importante Para El Desarrollo De Tu Implementación De Los Sitios Web Entonces Quiere Decir Que Tu Necesitas Sitios Web De Desarrollo Necesitas Hacer Esa Parte Sitios Web Educativo Sitios Web Informativo Mira Que A pesar De Todo Mira Mira Que Y Este De Acá Dice 66 67 67 67 Ponerle Que Se 67 Entonces Mira Como La Tendencia Es Real Esta Tendencia Real Que Los Estudiantes Prefieren Mejor Un Web De Desarrollo Que Un Web Una Página Web Educativa No Les Interesa Una Página Web Informativa No Les Interesa Le Interesar Más Entonces Un Web Una Página En Un Sitio Web De Desarrollo Entonces Ahí Entonces Tú Te Lucirás Diciendo En Los Resultados Y También En La Propuesta Que Tú Vas A Plantear En Capítulo V Sobre Eso Entonces Sigamos Como Analizamos Esto Entonces Ya Y Si No Hice Mucho Y Lo Que Hice Voy Dejarte XX En Los Diferentes Porcentajes Para Que Tú Lo Vaya Metir Entonces Lo Que Vas Hacer Aquí Pablo En La Tipología De Página Web Se Obtuvieron Los Siguientes Resultados Según Sus Indicadores Así Sitios Web De Desarrollo Desde El Item 13 16 Se Ubicó En Alto Entonces Aquí Aquí No Va Alto Sino Porque El Más Alto Es Este Entonces Le Ponemos Aquí Se Ubicó En Se Ubicó En Muy Alto ¿Cuánto Se Ubicó Muy Alto 60% Se Ubicó En Muy Alto Entonces Así Vas A Ir Revisando Uno Por Uno Y Poniendo Entonces Aquí El Primero Que Va Es Este Luego Seguido De Este Luego Seguido De Este Por Último Este Y No Vaya A Colocar El Nunca O sea Porque Obviamente Dicen O Le Dices Ahí O Lo Puedes Poner Y Decir Que Nunca No Fue Se Seleccionado Por Ninguno De Los Estudiantes Pues Pero Quedaría Como Muletilla Porque Te Toca Colocarlo Tres Vez Entonces Nada Más Coloca Ahí Y Ya En El Cuarto En El Cuarto Renglón Que En El Cuarto Párrafo Por Ese Luego Hablaste De Este En El Párrafo 3 Hablaste De Este Entonces En El Párrafo 4 Que Es La Suma La Suma De Esto Y Lo Más Relevante Que Hay Tú Puedes Decir Que Ninguno De Los Tres Indicadores Fue Seleccionado Fue Quedó En Categoría De Muy Bajo Viste Por Eso Que No Se Puede Ser Nunca Porque Nos Enredamos Lo Mejor Es Hablar Por Eso Que Se Coloca El Varemos De Este Aquí Para Poder Para Que Fluya Que Fluya Lo 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 Que Tú Estás Diciendo Lo Que Tú Quieres Expresarle Al Lector Entonces Al Lector Tú Le Expresas Que La Mayoría De Los Estudiantes Encuestados Se Ubicaron No Nadie Se Ubicó Ninguno Dio La Respuesta Muy Baja Entonces ¿Cuál Es La Respuesta Más Alta Aquí Sería Esta Entonces Como Te Lo Explique Ahorita Entonces También Va En El Cuarto En El Cuarto Segundo Párrafo Tercer Párrafo Del 21 Y Mira Lo Que Ahí Está Finalmente Con Respeto Al Indicado A La Dimensión Tipología Entonces Vas Colocando Y Vas Diciendo No Mira Que Dicen La Tendencia Más Relevante Con Una Tendencia Negativa Fue 2.43 Vamos A ver Cuál Fue Seguir 2.43 Mira Dónde Está 2.43 Se Ubicó Bajo Se Ubicó Aquí 2.40 Y 2.43 Se Ubicó Aquí En Bajo A Pesar Que Aquí Casi La Gente No Respondió Mira Se Ubicó En Un Nivel Bajo Quien Se Ubicó En Bajo Vamos A Ver Quien Fue Bajo Los Sitios Web Informativos Son Menos Importantes Menos Interesantes Para Los 60 Sujetos Seleccionados En Tu En Tu Investigación Voy a Guardar Otra Vez Porque No Se No Vaya A A Borrar Te Cuento Que Este Computador Me Le Cayó Un Virus Y Ando Con Miedo Todo Lo Guardo Porque Se Me Puede Perder Lo Lo Que Hemos Hemos Trabajado Y Eso Me Tiene Desconcertado Bueno Sigamos Vamos Con La Cuarta Dime Con La Tercera Dimensión Que Es Preferencia De Los Estudiantes Ya Lo Dejamos Entonces Ya Listo Así Como Preferencia De Los Estudiantes Porque Ellos Leí Los Ítems Bien Leídos Perdón Hay Un Íten Ahí Que Hay Que Arreglar De Algo Que Creo Que Es El Ítel Número Cuatro Ya Yo Luego Te Lo Explicaré Y Te Diré Que Quedó Algo Ahí Como Que No 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 Al Lugar Entonces Yo Le Cambio Un Poquito La Forma De Como Decir Solo Al Estudiantes Y Lo Incluye En El Punto Igual Quedó En La Misma En El Mismo Del 1 Al 4 Quedó Igual Ahí Entonces Mira Con Lo Que Respeta Esta Parte Dice Del 25 Al 28 Del Del Íten 29 Al 32 Y Del 33 Al 35 Entonces Mira Otra Una Cosita Que Te Quería Explicar Pablo Usted También Hace Lo Mismo Columna 1 Columna 2 Columna 3 La Vas Explicando Aquí Entonces Párrafo 1 Párrafo 2 Párrafo 3 Y Párrafo 4 Que Es el Que Dice Todo Que Que Indicadores Que Do Menor Que Do Mayor Mira Que Aquí La Tendencia Es A Lo Alto A Lo Alto A Lo Alto Toda La Tendencia A Lo Y Todo Para Pasar Ahora Si A Lo Que Tu Planteas Como Propuesta Investigativa De Solución A La Problemática Actual Entonces Yo Lo Que Te Quería Decir También Era De Donde Sale Este 4 Este 405 Dice Entonces Acá Que Es De La Pregunta 25 A La 28 Entonces En SPS Aquí Sacamos La Media La Media Míralo Acá Arriba Míralo Y Dice Media Min La Media Estadística De Cada Uno De Los Ítems Entonces Por Ejemplo En El Ítem 1 Al 4 Entonces Ítem 1 2 3 Y 4 Entonces Aquí Cogemos Del Ítem 1 1 2 3 4 Sumamos Y Dividimos Entre 4 Y Eso Nos Da El Valor De La Dimensión Del Valor Del Indicador Ordenador Entonces En Este Caso Te Explicaba Era Que Era Del 25 Al 28 Del 25 Al 28 Da 405 Del 25 Al 28 Entonces Mira Aquí En SPS Del 25 Al 28 Vamos A Un Un Poquito Más Aquí Está Del Del 25 Mira Lo 25 26 27 Y 28 Se Suman Estos Tres Valores Y Se Dividen Entre 4 Ahora Como Acá En El Otro Seleccionaste Fueron 3 No Seleccionaste 4 ¿Qué ¿Qué Se Hace 33 34 35 Son 3 ¿Qué Se Hace Se Suman Las 3 Y Se Dividen Entre 3 No Se Podrían Dividir Entre 4 Porque No Son 4 Preguntas Son Solo 3 Entonces Igual Ya Siguiendo Vamos A Seguir Hacemos Lo Mismo Párrafo 1 Párrafo 2 Párrafo 3 Y Le Agregas Párrafo 4 Y Si No No Lo Puse Porque Ya Te Lo Expliqué Anteriormente Último Ya Últimamente Como Último Tenemos Los Tipos Estrategia Estrategia Pre Instruccional Estrategia Construccional Y Estrategia Pre Instruccional También Tienen Su Entonces Item Item Del 36 Al 38 Entonces Tenemos Párrafo 1 Párrafo 2 Párrafo 3 Párrafo 4 Entonces Ahí Vas A Hacer Lo Mismo Lo Mismo Otra V Es Como La Repetición Repetición Y También Vas A Rematar Con Igual Con Los Hallazgos Iguales Sumas Este 40 Más 58 Eso Te Da 98 Punto 89 Punto 89 Entonces Vas Analizando Esa Situación Ahí Lo Vas Colocando Como Te Lo Dije Anteriormente Allá Desde El Primero Al Cuarto Que Está Acá Entonces Finalmente Ya Para Terminar El Capítulo 4 Que Vamos A Hacer Dice Discusión De Los Resultados Aquí Te Lo He Dejado Igual Que La Tesis Que Yo Hice De Maestría Para Que Tú Te Guíes Amigo Pablo Porque Realmente El Tiempo No El Tiempo No Nos Alcanza Entonces Mira Dice A Través De Los Resultados Anteriormente Analizados Se Discute Tú Lo Parafrasealos Eso Es De Parte Mía Que Te Lo Entrego Para Que Tú Puedas Analizar Eso Si Tú Ves Cómo Está Y No Te Gusta Tú Lo Cambia No Hay Ningún Problema Entonces Dice Acá A Través De Los Resultados Anteriormente Analizados Se Discute El Primero Objetivo Específico Entonces Pasamos Al Primero Objetivo Específico Que Fue No Me Acuerdo Yo Creo Que Establecer Lo Aquí Dice El Cuál Consistió En Caracterizar Los Tipos De Video Este No Entonces Esto Fue Una Tesis Que Dice Yo Que Se O De Video El Cual Las Condiciones Actuales Del Plante Educativo Vamos A Suponer Que Ese Fue El Primero Objetivo Entonces Tú Lo Anotas Aquí El Primero Objetivo Fue S En La Educación Superior No En La Educación Media Para La Enseñanza Del Inglés O Para La Competencia Del Inglés Eso Lo Recurso Tecnológico Creo Que Tecnológico Creo Que Es La Primera Yo Creo Que Es La Primera Dimensión Entonces Vamos A Tratar De Darle Validez Con Una R Mayúscula Y Le Colocamos La T Mayúscula Para Que Se Identifique Que Es Una Dimensión Entonces Sigamos Sigamos Entonces El Primero Objetivo Es Primero Objetivo Que Fue Determinar Vamos Acá Al Primer Cuadro Para Poder Recordar Dice Que Fue Determinar Los Recursos Tecnológicos Existentes En El Plantel Educativo Bueno Ese Es Es El Primero Objetivo Entonces Nuestro Primero Objetivo Aquí Tenemos Nuestro Primero Objetivo Determinar Determinar Recursos Determinar En Caracterizar Consistió En En Determinar Los Recursos Existentes Ese Ese Va Igualito El Primer Objetivo Va Igual Primero Objetivo Entonces Borramos Todo Esto Existente En No se No se No se Como El Sitio O En El Desarrollo De Las Compete La competencia Entonces Ahí va Del Inglés Ya Entonces El Mismo El Mismo Objetivo Lo Va Escribir Ahí Entonces Sigamos Entonces Sigamos Hacia Abajo Dice De Igual Forma A Través De Los Resultados Se Puede Se Puede Afirmar Que Los Tres Tipos Entonces Que Fue Lo Que Pasó Allá En Ese Primer Cuadro Que Te Mostré El Primer Cuadrito Que Aparece Que Es Cuadro Número Cuatro Que Es Lo Que Pasa En Palabras Eso Lo Que Va Decir En Palabras Ves Que No Hay Porcentajes Porque Ya Todo Es En Palabras Entonces Se Va Diciendo Que Pasó Que Pasó En El Cuadro Y Al Final Se Dice De Esta Manera Se Puede Afirmar Que Existe Concordancia Entre Las Afirmaciones Realizadas Por Los Que Ya No Son Profesores Aquí Entonces Por Los Estudiantes Estudiantes Encuestados En Los Estudiantes Encuestados Y La Teoría Propuesta Por Quien Por Martínez 2010 Ya El Cual Pone Entonces Dice Cuál Cual 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 Aporte De El Este Este En El Caso Este En El Caso Que Tenga Concordancia Pero En El Tine Z En El 2010 Que Fue Lo Que Afirmó El Que Tiene Que Ser Concordante Con Lo Que Pasó En El Cuadro O Que Fue Lo Que Refuto El Con Respecto A Tu Cuadro O sea Entonces Todo Eso Va Consignado Sin Porcentaje Pablo Sin Decirlo Entre Todo Con Palabra Dice Al Igual Al Igual De Las Ideas De Cabero 2001 Un Aquel Utilizado En El Salón De Clase Con Una Intencionalidad O Un Fin Entonces Mira Como Él Explica En S A Través De Ese Indicador Explica Que Es Lo Que Está Pasando Dice También Dice De La Mima Manera Márquez 2003 Opina Que Todo Vídeo O sea Entonces Todo Lo Que Va En La Infra Estruta Los Recursos Físico Existentes Ordenador Software Y No Me Recuerdo El Otro Entonces Quien Habló De Eso Y Que 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 Si Fue Concordante Con Los Resultados Y Quien No Fue Concordante Con Los Resultados Ahora Pasamos Al Segundo Y Así Lo Vamos A Hacer Todo Dice Como Como Resultado Del Segundo Objetivo Específico Entonces Vamos Mirar Aquí El Segundo Objetivo Específico Trata De Los Tipos De ¿Quiénes Fueron Los Que Tú En Los Cuales Te Apoyaste Tú Para Hablar De La Tipología De La Página Web ¿Cuáles Fueron Los Resultados En Palabras Aquí ¿Cuáles Fueron Los Resultados Obtenidos En En La En El Cuadro De La Media Y En La Frecuencia En Porcentaje De Los Estudiantes Que Fue Lo Que Dijeron En La Escala Entonces Vamos Y Seguimos Y Dice Míralo Ya Enseguida Empieza Hablando De Los Autores Y Aquí Dice De Esta Forma Se Puede Afirmar Que Los Resultados Tuvieron Concordancia Este También Trata De La Concordancia Entonces Coinciden Mira Estas Palabras Son Muy Importantes Que Las Tengas En Cuenta Dentro Del Dentro Del Trabajo Porque Son Las Que Van A Hablar De Al Pasando El Tercer Muy Sencillo Pasa Al Tercer Objetivo Se Escribe El Objetivo Y Se Escribe Que Fue Lo Que Pasó En El Cuadro Y Los Autores Ahí Vienen Autores Cornejo 2016 Cornejo 2006 Paolito 2002 Beltrán Y Buenas Paz Y Otro 2009 Entonces Mira Como Observar Que El Conocimiento Del Concepto Memoria Y Su Relación Con El Proceso De Enseñanza Esto Se Refleja A Través De De Los Porcentajes Con Tendencia Muy Alta Entonces Viste Que No Se Dice Nada De Porcentaje Sino Enseguida Se Habla De Lo Que Se Dice Como Resultado Del Cuarto Objetivo El Resultado Objetivo Es El Resultado Cuarto Objetivo Igual También Cuarto Objetivo Se Se Le Colocan Los Autores Colocan Primero Que Pudiste Observar Dentro Del Cuadro Y Luego Si Contrastar Con Lo Que Dicen Los Diferentes Autores Referenciados En El Marco Teórico Entonces Aquí Al Finalizar Aquí 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 Se Me Pasó Debemos De Agregar Un Un Párrafo El Cual Nos De La Introducción Para El Capítulo V Finalmente Vamos A Suponer Que Diga Si Finalmente Con Base En Los Hallazgos Allá Allá En Los Hallazgos Hallazgos Anteriores Se Establece La Propuesta La Propuesta Se Establece La Propuesta De Implementación De De Un Sitio Sitio Web Para Entonces Sigue Sigue Estar Como Se Llama Él Y Luego Entonces Venimos Al 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 Cuál Venimos Al Capítulo 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 V Que Es Donde Tú Te Debe De Lucir Porque Ahí Ese Fue Tu Propuesta Para La Solución De Dicho Problema Entonces Listo Pablo Entonces Trabaja Cualquier Pregunta Me Pregunta Por El WhatsApp Estoy Bastante Cansado El El Calor Me Tiene Mal Me Tiene Resfriado No Se Me Refrió Fácilmente Entonces Ya Te Voy A Enviar El Video Este Y Ya Te Envió Entonces También La La El Word Entonces Estamos Hablando Entonces Vamos A